¡Qué bien que te vuelvo a ver! Vale, te aprecio mucho Te quiero como a mi hermano Por lo comenzar Hace tiempo que quería Decirte que alabía Por los pasos por el rumbo del maría Ya no lo sigas más, compadre Ni de sienta el mal tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame, hola, quito Tómate un trabajo conmigo Su vera se cambió En la manta de amor Por si hay mujeres ingratas Que ni con amor enigrata Se conforman Llegarán Ya puede llenar de lujo Y aunque las quiera Bien mucho Tarde o temprano se va No lo sigas más, compadre Ni de sienta el mal tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar No lo sigas más, compadre Acompáñame un ratito Tómate un trabajo conmigo La señora de la ambión Te la mandaré a volar Por si hay mujeres ingratas Que ni con amor enigrata Se conforman Llegarán Las puede llenar de lujo Y aunque las quiera Al día mucho Barrio temprano se va ¡Ey!